Vamos a hacer algo nuevo, aunque a lo mejor solo es hoy, ya veremos, puede que no, porque tiene bastantes mods el juego este. Pero no sé, lo llevaba viendo un tiempo así, digo, ah, es DDR, pero es básicamente DDR, es básicamente DDR. Pero digo, voy a probarlo, entonces lo juego un poco el otro día. A lo mejor pongo algún mod, eventualmente. Friday Night Funkin, ya lo he jugado, aunque hay algunas partidas que se me dan bastante regular. Es una idea curiosa, el tutorial ni lo voy a hacer, básicamente es DDR, es Stemmania. Lo que pasa es que voy a usar el teclado, no sé si habrá forma de utilizar plataforma de baile y todo eso, pero algunas canciones son un poco tocaweber. ¿No se han guardado mis puntuaciones? Sí, pero ¿por qué el de la semana 1, no? Porque lo hice normal, no lo hice normal. No sé por qué, hay algunas puntuaciones que no se me han guardado. Bueno, es una idea curiosa porque más que DDR es como una especie de pelea de rap usando DDR. No, tú eres el personaje de la derecha y tienes que contestar. De vez en cuando tengo pequeños lagazos que seguramente no van a ser muy buenos, pero bueno. Pero básicamente DDR. Pero con Bip Bup 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 en lugar de cantar en las peleas estas misteriosas de rap. Hostias, eso no es arriba, es abajo. Me va a pasar alguna vez, no sé por qué, sigo confundiendo alguna vez arriba y abajo. Eso me pasaba cuando empecé al DDR, pero ha vuelto la manía de confundir arriba y abajo. El juego es gratuito, por cierto. Se puede descargar de itch.io. Pondré un enlace en la descripción si me acuerdo, espero que sí. La primera canción de Otofonos es súper fácil. Pero no sé por qué esta versión me da algún lagazo. Por lo visto, hay un mod que puede ser que lo arregle, pero en alguna canción te da algún lagazo y te puede súper matar. Y cada vez que cambia de canciones, como si se congelara todo, pero bueno. Generalmente hay que repetir lo que hace el otro, pero no siempre. Oye, ¿está el volumen muy alto? No sé si me está oyendo nada. Claro, que a lo mejor no es el mejor momento para hablar, pero... Esta canción no es muy complica tampoco. Tampoco quiero bajar mucho el volumen del juego, porque al fin y al cabo es un juego musical. La música es lo importante. Es un problema, pero bueno. He perdido mi combo. Ups, ahora sí. Pero el personaje de atrás te dice el combo que llevas, aparte de lo bien que ha expulsa la nota. Esta canción es la mejor del día este. Ahora intentaré a lo mejor nivelar el volumen. Se me ha ido el dedo. A lo mejor me voy a tener que colocar un poco de otra forma. Vale, necesito... Acercarme un poco más. Estoy como un poco lejos, un poco raro, y a veces me salto las notas. El volumen está de verdad un poquito alto. Lo voy a bajar, pero solamente un pelín. Por cierto, luego si vemos que no podemos jugar al loop giro, que ya podemos continuar. Pero no lo quiero bajar mucho, como ya digo. Hay muchos mods. No he probado ningún mod. Sé que existen, la verdad. Sé que existen los mods, pero no he probado absolutamente ninguno. De todas formas, el juego este lo vi. Es de finales del año pasado. Aunque creo que no está terminado, porque después de la última semana, porque esto va como por semanas, cada semana te enfrentas a uno distinto... Al final de la última semana no pasa nada que yo haya visto. A lo mejor es como no me ha guardado las puntuaciones de algunas cuentas, como no he superado alguna semana, y por eso si hay algún final no lo he visto... No voy a instalar ahora mismo ningún mod. A lo mejor si jugamos a la historia normal historia, que no tiene historia tampoco, pero bueno. Están haciendo la semana 7. O sea que el juego sigue en desarrollo, que es lo que yo creía. Que no está terminado. A ver cuando lo terminen qué hacen. Pero bueno, la semana 2 detesto la primera canción. Y por detesto quiero decir que es súper pegadiza. Las canciones son súper pegadizas. Yo cuando vi el juego este por primera vez, que no sé si fue a finales del año pasado, a principios de este año... A lo mejor lo estamos jugando en normal o fácil, y digo, va, es un poco sí eso, ¿no? O sea, no sigue mucho el ritmo la canción, pero claro, es que en difícil y en normal es distinto. En difícil sí es entretenido y es más o menos complicadete. Y hay alguna canción que se me da muy mal, como esta primera. Aunque es súper pegadiza, no me gusta el ritmo que tiene a la hora de darle a las teclas. Espero superarla. No sé qué estaba diciendo. Sí, que los mods no los he probado. Sé que existen, pero no los he probado. Si superamos todas, a lo mejor pongo mods, pero tengo que buscar mods. Por eso hay un mod de 31 minutos, pero no... Ni lo conozco, ni yo qué sé. Sé que hay mods. La semana 3 me gusta, en general. Vamos a hacer la semana 2, pero la primera canción, aunque la canción es muy buena, la primera por lo menos, se me da muy mal una parte de... ¡Wow! ¿Por qué te has minimizado? ¡Cachondo! Pensaba que se había cerrado. ¿Qué estoy haciendo? Esta no es la parte que se me da mal. Esta es la parte que se me da mal. Me cuesta volver al ritmo de U, 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 S. Dar la vuelta y hacer U, S. Ese ritmo nunca lo pillo y si... Esto no es tanto como DDR. Si fallas una nota... No sé, es como más restrictivo con que has fallado la nota. No te deja... Como volverle a dar así rápido para que te cuente como que bien. Madre mía, qué mal se me está dando esto. Da igual, algo es algo. Si la supero, da gracias. Gracias. No sé por qué se me da tan mal esa parte. Me parece que de todas formas la parte que se me da mal viene al final de la canción de nuevo. O sea que no me voy a librar. Como comprenderéis, no voy a leer el chat muchísimo. ¡Ah, no viene! Menos mal, gracias a Dios. Pensaba que era el doble de larga. Y venía otra vez la parte... Esta no me acuerdo siquiera. ¿Qué canción es esta? Pero esa es la parte que se me da mal. Esta no debería ser muy complica. Puede, tal vez... No me acuerdo. No es que cada semana sea más difícil que la anterior. De hecho, la última semana que hay ahora mismo me parece la más fácil. De todas formas, esto con plataforma de baile no sé si funcionaría muy bien, porque cuando mantienes una letra aquí pulsada... ¿Ves? Si yo, por ejemplo, lo mantengo pulsado... No, si lo mantengo pulsado parece que no pasa nada, pero si pulsas una tecla fuera de tiempo... Te penaliza. Cosa que DDR no hace, porque tienes que descansar los pies en alguna parte y generalmente en el botón en el que ya estabas suele ser la mejor opción. Así que no sé cómo debería ser el juego este con plataforma. A lo mejor hay algún mod que cambie a eso. Tengo el micrófono medio en medio de las notas y no es ideal, pero bueno, voy a tener que moverme otro poco. Esta es una de las semanas que más temo... Míralo, no me he vuelto a poner las puntuaciones, ¿por qué? Ah, porque estoy en normal. Puede que eso lo explique. Vale. Aunque esta sí que la he superado en difícil, seguro. De hecho, esta es una de las semanas que más me gustan. Y por cierto, el juego también se puede jugar en Newgrounds, no solamente en Itch.io, porque yo creo que el personajillo este con el que peleas esta semana es la mascota de Newgrounds, ¿o tiene algo que ver con Newgrounds? Yo a este bicho lo he visto antes. Creo que en Newgrounds. Que no sabía que seguía existiendo, por cierto. Y no sabía que se llamaba Pico el personaje, pero no sabía que en Newgrounds, cuando busqué esto, salió en Newgrounds. Sigo Newgrounds, ¿sigue Newgrounds todavía? En pleno 1921. Pero estas canciones son de las que más me gustan. Aunque me anticipe. ¡Guau! ¿Por qué? Por suerte no me está dando ningún lagazo raro. Que a veces me dan. Y no es que el juego pida demasiados recursos. O no debería. Una cosa que me gusta más como hace DDR que no hace este juego es que aquí cada nota es de un color. En DDR los colores cambian según el tiempo. Entonces aquí es más difícil distinguir si una nota va cada tiempo entero, cada medio tiempo, cada medio tono, cosas así. En DDR es mucho más fácil de ver. Que al fin y al cabo las notas ya te dicen en qué dirección es. Un salto siempre hay una derecha. Le he dado una de más, pero vale. Imagino que esta debe ser la parte difícil de esta canción, pero según a qué jugador de DDR se le da mejor una composición de notas u otras, esta parte no me resulta especialmente complicada. De hecho, toda esta semana en general sigue un ritmo que suelo comprender bastante. Me solían gustar las canciones más rápidas en DDR que las lentas. ¡Ya me ha vuelto a engañar esa parte del doble izquierda y luego abajo! ¡Bah! Más o menos. A mí lo que peor se me daba normalmente es tener que combinar dobles con rápidas, eso es lo peor. A lo mejor las lentas tienen esa complicación que intentas anticiparte a la nota y la cagas. ¡Uh! ¡Qué lagazo! ¡Madre mía! ¿Qué estoy haciendo ahí? Si fallas una canción, por eso tienes que repetir la canción, no la semana entera, lo cual es un detalle. Me estoy cagando. Me voy a tener que concentrar. mal. Estoy fallando muchas. mal. Estoy fallando muchas. mal. mal. Me la cago bastante en esta. Esta siguiente semana, sin embargo, sí que tiene una canción que me parte. Porque por ahora generalmente la composición de notas suelen ser cosas que ya he visto en DDR. Muchas de estas cosas las tengo memorizadas, las tengo súper bien interiorizadas de DDR, de muchas canciones de DDR. La última canción de esta semana es rápida, debería comprenderla, pero hay una parte que no. Hay una parte que te pide hacer arriba, abajo, izquierda, arriba, abajo, izquierda, a veces confundo abajo y arriba, no sé por qué, es una manía que pensaba que había perdido, pero no. Y a veces... y es... es... no sé, es extraña. Y ahí me suelen joder vivo. Pero es la tercera canción, o sea que... E imagino que el personaje este habrá tenido que ver con que el juego a lo mejor se diera tanto. Posiblemente interrogación. Se supone que esta es la madre del personaje que está ahí atrás, o cómo va, porque... El primero al que te enfrentas se supone que es el padre, creo. Lo ves arriba, le da arriba. La he cagado, perdió el ritmo. Tendré que ponerme a buscar mods eventualmente del juego este. A ver qué hay, sé que hay un montón. Pero es que estos juegos son fáciles de modificar siempre, igual que en este manía hay como 300 millones de canciones, si no más. Fuera de tiempo. No te voy a mentir, se hace un poco extraño jugar como el segundo jugador. Ya que en DDR estás acostumbrado a ser el primero. No te voy a mentir. No te voy a mentir. No te voy a mentir. Gracias por ver el video. ¿Hay un mod del Persona 3 de esto? Ni idea. Vale, esta... Al principio no está... No, es la mitad, una parte de la mitad. ¿Esto se está petando o qué pasa? Vale. Estoy un poco a destiempo también. No. 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 Todavía no Le da abajo y arriba he cambiado Es esta parte, es esta parte No puedo Darle a tiempo Le doy siempre a destiempo Madre mía, ¿qué estoy haciendo siquiera ya? Por suerte aquí es donde descubrí Que solamente tienes que repetir la canción No toda la semana Lo haremos eventualmente Joder Tengo que pillarle el ritmo Estás demasiado rápida, casi No puedo No puedo con esta Puta parte Por cierto, es arriba, derecha, abajo No arriba, abajo, derecha O sea, eso puede tener que ver Si esa parte por lo menos estuviera antes Y la pudieras practicar más fácil No se ha visto Empezado como el culo ya Para empezar 3, 2, 1 Go Ja, más allá también Estás igual No, 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 no Lo ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué le doy izquierda? Empiezo con la barra no demasiado a la izquierda, como me gustaría para tener un poco de barrera de seguridad para hacer la parte de después, pero ¡ea! ¡Nope! Me jodé. De todas formas hay cosas que son más fáciles de hacer. Hay gente que juega a Steadmanía usando cuatro dedos. Yo uso tres. Como los dedos que utilizarías normales para moverte con las flechas. ¡Dos! ¡Dos dedos! Con dos dedos es más complicado todavía. Pero el problema de usar tres dedos es que los arriba y abajo, combinar arriba y abajo rápido es complicado. Sobre todo cuando el juego este tiene en cuenta si le das sin querer a la tecla que no es arriba o abajo. Mucha gente... utiliza cuatro dedos. Uno para cada flecha así es mucho más fácil, pero yo nunca me acostumbre. Se me hace raro. Y las partes que combina arriba y abajo rápido siempre se me fastidian. Y ahí, he llegado un poco a tardar las notas y me las ha puesto como mal, yo creo. ¿Qué estoy haciendo? Me voy a callar para esta canción, yo creo. ¿Por qué no? Imposible. Y ahí viene otra vez. Le da a la izquierda, sí, ahí no hay ninguna izquierda. No, no, no voy a combinar dos manos ni intentar W.A.S. No, con cuatro dedos no sé jugar. Es imposible que aprenda ahora de repente. También esta canción sigue alguna estructura de notas que no es a las que estoy acostumbrado. Y a veces mi cerebro me traiciona intentando hacer alguna típica vuelta que se suele hacer en DDR. Son cosas que mentalizas, que interiorizas. Y a veces te traiciona. Porque DDR siempre repetía muchas estructuras de pasos, por decirlo así. Le da arriba. Me tengo que acostumbrar al ritmo de esta parte. Es un ritmo que no, no me sale. Es la única parte yo creo que es... No, que me cuesta de este... De este juego. Bueno, mentira. La parte de Spooky cesa también. De la segunda semana. Se me está dando peor ahora que antes. En los Guitar Hero efectivamente había un modo de práctica en el que podías practicar ciertas partes de las canciones. Que eso sería útil de la hostia. Pero no lo hay en DDR y no lo hay aquí. Y es una cosa que desearía. Ha acertado dos. ¿Notas ahí? Vamos a no cagarla. A ver si puedo remontar un poco aquí. Porque viene otra. Pensaba que era una corta. Me ha liado. Espera, no venía otra. No, no venía otra parte de esas. Lo que pasa es que como lo he repetido tantas veces. Pienso que es más veces eso. Aún así... Fatal. Estaba esperando que volviera a coger velocidad y... Yo qué sé. Y pensaba que era eso dos veces. Da igual. Esta semana es fácil. La última semana es fácil también. Luego a lo mejor pongo canciones individuales. Intento hacer esa puñetera canción. Maldita sea. Algún día me saldrá... Más decentemente. Pero es que esa parte me mata. Esta semana por lo general es bastante fácil. En la que te enfrentas a los padres asaltando un centro comercial en Navidad como se suele hacer. Nadie se asalta a una derecha. Es mentira. Esta es casi demasiado lenta. Después de la última semana. Demasiado lenta. ¿Por qué no pones mod de música? Porque es la segunda vez que juego a este juego. No he descargado nada todavía. Atrás sí hay muchas referencias. Creo que está Meat Boy por ahí, ¿no? Y... Y no sé qué más. Hay cosas de Newgrounds seguro. Ahí va, mierda. No estaba mirando. De todas formas... Si alguien mira lo que hacen antes... A mí no me ayuda, vamos. Intentar copiar lo que hacen los otros. Yo reacciono a lo que me viene a mí y ya está. No puedo memorizar todo eso. Realmente no miro lo que hacen los otros. Ni presto atención. Yo lo que me viene lo hago y ya está. Lo que sirve es para ver el ritmo. Que es una buena idea. Que en DDR podría haber sido bueno. Porque la primera vez que haces una canción no sabes qué ritmo va a tener. Pero claro, era más permisivo con poder tener teclas pulsadas fuera de tiempo y cosas así. No sé qué estoy haciendo ahí. He intentado leer el chat y no era el momento. Pensaba que era más larga esta parte. Ops. 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 Una cosa que le gusta mucho a este juego es hacer triples. Tener que hacer, por ejemplo, arriba, derecha, arriba, no sé qué, abajo y así. Y eso no me suele gustar. No me suele ser muy bien en DDR. En DDR lo hacen menos. Ah, es verdad, esta canción tenía litra. Excepto para nosotros, claro, que somos... Analfabetos. Ops. Esperarías que después de esta transformación esta canción fuera muy complicada, pero no lo es. Aunque me estoy anticipando a casi todas. Supongo que sacarían esta semana durante Navidad o algo, ya que, como ya digo, el juego lo van actualizando. Se supone que están desarrollando la semana 7 ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Queda... Ah, queda una semana, solo pensaba que eran dos semanas las que quedaban. Y esta me parece súper fácil Sobre todo después de esta semana Que es la más complicada Por la última canción Por la de Milf Las otras dos son súper fáciles en comparación No sigue una estructura lineal de dificultad para nada Ahora una nueva Danma He venido en busca del amor verdadero Una serenata entre caballeros Decidirá Quién O será básicamente O dónde residirá su corazón Pero esta semana es bastante fácil Y casi aburrida Que me siga anticipando las notas Sigue siendo Pero vamos Le he dado ¡Gracias por ver el video! Esos eran más dobles No lo he hecho como si fueran dobles No lo he hecho como si fueran dobles No está mal para un feo gusano, pero esta vez te arrancaré los huevos después de que tu novia termine de atragantarse con los míos. Ah, esta no está nada mal, el ritmo. No está nada mal, el ritmo. Me he atragantado un poco, pero bueno. Me estoy dando mal. ¿Por qué no me pillas esas dobles? No sé qué he hecho ahí, pero bueno. Y por supuesto, al final es algo maligno como no podía ser de otra forma. ¿Cómo hemos entrado aquí? Contacto directo con humanos reales después de estar atrapado aquí durante tanto tiempo. Y ella de entre todos. Haré que su padre pague por lo que me ha hecho a él y a otros. Te derrotaré y tomaré tu lugar. No te importa que me prestes tu cuerpo, ¿verdad? Es justo. Esta canción también debería ser muy difícil y no lo es. Viendo que te enfrentas a otro ser malvado, otro más. De hecho esta posiblemente es la que más me gusta de él esta semana. Aunque me siga anticipando algunas notas. Y le dé antes de tiempo y ya me la den por mala. No te importa. Hombre, técnicamente esta es más complicada, pero es que normalmente notas rápidas se me suele dar mejor hacerlas. Siempre que no sea demasiado claro. Y siga el ritmo. Pondría un nace en YouTube, pero sí. Si buscas el nombre del juego que es Friday Night Funkin terminado en apóstrofe. ¿Ves? O sea, no tengo que realmente pensar activamente. Esas cosas me salen de forma intuitiva. Este ritmo normalmente lo comprendo. Es gratis. Se puede jugar gratis y lo que pasa es que se va actualizando. Está en Ichio y en Newgrounds. No sé si en algún sitio más. Y ahí la he cagado, pero bueno, para terminar. Y esas son todas las semanas la que me sigue costando más la puñetera última canción esta. ¿Ves? ¿Ves? Pero mira, arriba a la derecha pone el nombre de los personajes. Daddy Diare, se supone que este es el querido padre. Mes terrorífico Pico, que es ya digo el de Newgrounds. Mamá. Nieve roja Ergonavidad. Y simulador. Mods. No sé dónde se bajan. La verdad. Ah, bueno, evidentemente se me ha olvidado mencionarlo. Tiene un botón para donar. El juego es gratuito, pero se puede donar lo que se quiera. ¿Hay alguna canción en juego libre que no esté integrada en las semanas? Porque la verdad es que no he mirado yo esto. No, estas son todas... ¿Esta cuál es? ¿La del bicho ese raro? Sí, creo que esta la hemos jugado. Ah, mira, ahora me guarda las puntuaciones. Antes yo juraría que no estaban. Tienes que tocar archivos, sí. El juego tiene... O sea, hay una carpeta para mods. Lo que no sé es dónde se bajan. Esta canción, macho, me encanta, pero la parte esa de... Y me cuesta seguir el ritmo también. Es un cambio demasiado radical. Esta es una de las que más me gustan. Voy a hacerla. Lo que pasa es que no se pueden poner enlaces por Twitch. La página de mods, si me decís el nombre... Salvo que sea GameBanana. GameBanana lo conozco y creo que he visto mods de esto. Pero hay algún mod así interesante. A lo mejor da tiempo a instalarlo. Hemos tardado menos de lo que esperaba. Pensaba que iba a tardar más tiempo en la canción de la madre. ¿Por qué me estoy...? Una cosa mala que tiene este juego es esto. Puedo perder barra de vida. Una cosa que me encanta hacer... Cada vez que empiezo... GameBanana. En GameBanana hay mods. Ah, en Nexus Mods también hay mods de estos. Una cosa que me encanta siempre hacer. Cada vez que juego Aston Mania, juego ADDR y cosas esas... Nada más empezar la canción, hago esto. En cuanto quiera empezar. Para calentar los dedos. Para situarme en el teclado y esas cosas. Y eso me hace perder media barra de vida. Tengo que perder la costumbre. Pero me gusta calentar los dos, porque si no, a algunas no llegas. De hecho te quitan puntos por hacerlo, lo cual me fastidia. Ups, ¿qué estoy haciendo ahí? Le da a la izquierda. Voy a buscar algún mod. ¿Hay algún mod que me recomendéis? Creo que esta no es la canción que más me gusta de este. Joder, arriba. Le da a todos los botones menos a los que eran. Joder, arriba. Le da a todos los botones menos a los que eran. Voy a cortar de medio de todas maneras. Puedes utilizar las flechas y WSD. Ya no. Llevo años jugando Aston Mania, cuando juego con el teclado, utilizando solamente las flechas. Yo utilizo solamente las flechas. O sea, mi mente no puede utilizar cuatro teclas a la vez. Yo uso tres dedos. No dos manos. No me sale. Y tendría que volver a prácticamente empezar a jugar de nuevo para jugar así. Así que prefiero que de vez en cuando arriba y abajo no se me den muy bien. Porque utilizo el mismo dedo. Y a veces a lo mejor puede que le da las dos teclas a la vez y cosas así. Que no intentar utilizar cuatro dedos que no me sale. Sé que la gente que juega a canciones de esas súper complicadas utilizan cuatro dedos. Porque es más fácil al final. Pero yo no he aprendido así. No me gusta de todas maneras. Yo juego con tres dedos. Vamos a hacer una especie de pequeña pausa. Voy a salir del juego. ¿Cómo salgo del juego? No. Por favor, fuera. Voy a ver en Game Banana que hay. ¿Hay algún mod que recomendéis entonces? Ahora sí puedo leer bien el chat. Porque antes no estaba prestando la mayor atención del mundo, como comprenderéis. Aunque como se turnan los tiempos, de vez en cuando puedo mirar. Algún mod que sea, yo qué sé. Interesante. Neo. Dejadme buscar, a ver. Pero que, hombre, no debería ser difícil instalarlo. Que no sea extremadamente complicado tampoco. Pero que tampoco sea extremadamente fácil. Una cosa medio... Es que el problema con los mods de este manía y todo eso es que la gente suele tirar a lo difícil. Por defecto. A lo locura de tener que utilizar cuatro dedos que no me suele gustar, vamos. No sé, aquí hay muchas cosas, pero no veo eso de... ¿Cómo se buscaba en esta página? Nunca me acuerdo. El mod de Witty. ¿Tiene algún nombre particular? Aquí veo muchas cosas con Neo, pero no parece que sea un mod. Ya lo he encontrado. Friday Night Fanking Neo. Ok. Podemos probar. Había muchas cosas que se llaman Neo no sé cuánto en los personajes. Esto parece un poco recolores, pero evidentemente habrá canciones también. Nuevos visuales para la semana cuatro... Bla, bla, bla... Ah. Pero tiene canciones nuevas esto, digo yo. El Neo tiene su propio ejecutable, tiene que utilizar su propio .exe. Estoy mirando la página del Neo y tiene su propio ejecutable. No sé por qué... No sé por qué... He quitado... Esto se puede ver, o sea, no he quitado la pantalla, pero... Este es el Neo. Pero lo que pone es que asegúrate, para jugar al mod tienes que utilizar tu propio .exe, que es un poco... Pero bueno... Voy a probar... Siempre me pierdo aquí para descargar las cosas. Ah, aquí. Vale. Imagino que en esta misma carpeta... El de Hex me lo apunto, ahora lo buscaré también. Vamos a probar esos dos, supongo. Tampoco... Creo que me tiré... ¿Cómo que vas a tardar dos horas en descargarlo? Pues ¿cuánto ocupa? ¿270 megas? ¿Estás tomándome el pelo? ¿Por qué coño están utilizando una imagen de chiquito de la calzada en una página de estas de casinos típica asquerosa o macho, por amor de dios? Para 300 megas, no sé por qué va a tardar. No llega a 300 megas. Va a tardar 300 horas. Mientras buscamos el GX este, espero que la instalación sea en la misma carpeta o en la carpeta de mods, no lo sé. No, quería buscar solo en Friday Night Funkin mejor. Hay mods del propio mod, lo cual es súper desconcertante. ¿Tenéis el nombre completo del mod? ¿Es este de Versus GX? No, pero no sé cuánto. ¡Oh! Hay aquí un archivo con los mods populares. Arriba del de Mario. Este. ¡Ah! O sea que es una semana. Ahora lo veremos. A ver si tarda menos en descargarse el cloro que dice que 25 minutos y además que parece que va en serio. Hombre, estoy usando bastante internet por estar retransmitiendo, pero por amor de dios, no tanto. Sobre todo como para que una semana que pesa, ¿cuánto? 245, joder, no está mal. También 24 minutos. Esto no es normal. Si estuviera robándole wifi al vecino a lo mejor, pero estamos por cable. Voy a quitar, voy a pasar una prueba de velocidad sin coñas. Tiene límite de velocidad de descarga esta página o algo así, vaya por dios. ¿Será eso? No, porque esto debería ir a 500 más de 500 megas por segundo. No tiene sentido. Ahora dice que le queda una hora. Dos horas, perdón. Porque sí, tres. Dos otra vez. ¿Había links alternativos de descarga? Ah, esto es un archivo de... En Google Drive. A lo mejor aquí se descarga más o menos rápido. Y si no, a lo mejor lo dejamos para otro día. No, pero esto va definitivamente mucho más rápido. De hecho, ya está. En cuanto esto compruebe que de verdad... Ok, es la página. Tiene que ser la página. Guau, no recordaba que... Porque me he descargado varias cosas de Game Banana. No recordaba que fuera tan extremadamente lento. Eh... vale. Pregunta. Esto es la carpeta... Que tiene su propia carpeta de mods. Ah, wey. O sea que la carpeta de mods no sirve para nada. Tengo que instalarlo en la propia carpeta del juego. Supongo. Supongo. Por si acaso pone el mod en otra carpeta. Mmm... Mmm... Pero entonces tengo que instalar el modo otra vez. O sea, tengo que instalar el juego entero otra vez, ¿no? Básicamente es otro juego. O sea que... Tengo una idea. O sea que no se instalan las cosas en la carpeta de mods y ya está. Hay que... Utilizar su propio... Carpeta para todo. Lo voy a poner en otra carpeta dentro de la propia carpeta del juego total. ¿Qué más da? O sea que no hace falta el juego... Voy a probar qué es lo peor que puede pasar. Vamos a ver qué ocurre. Si... Ya que tiene su propio ejecutable. Si lo hago así. O si tengo que copiar los archivos del juego original también. Que no lo sé. Mientras que el otro se siga descargando. Y que sea lo que Dios quiera. ¿Tiene pantalla completa esto? Sí. A ver lo que ocurre. Ah, pero... El volumen... Va a estar muy alto. Vamos a ponerlo como lo he puesto el otro. Y a ver qué pasa. ¡Opciones! Esto no lo tiene el juego original. Y ojalá. Esto creo que es desactivar la opción esta de que si... Si pulsas la tecla cuando no toca... No pasa nada. Pero lo voy a dejar normal. Pero a lo mejor lo desactivo. El resto de semanas parecen las semanas normales. Aunque por lo visto no sé si en la semana 4 había cambiado algo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cuatro canciones. Vamos a ver. Bueno, eso era intenso. ¿Has visto la... Su cara? Sí, era muy balístico. ¿Por qué tienes voz? Bueno, ahora podemos ir al parque como intentábamos originalmente. ¿Sabes? Era divertido durante estas semanas que he pasado contigo. ¿Sabes qué? Esto no me importa. He pensado que... Pon la música y ya veremos. Puedo hacer esto y no ocurre nada. Interesante. Eso es referencia a otro mod. No he jugado al otro mod. ¿Se veía un poco el robot o soy solo yo? ¿Se quiere parecer esta canción un poco a una canción de Daft Punk? ¿O me lo parece nada más que a mí también? O me lo parece nada más que a mí también. Luego decís más mods que os recomendéis, a lo mejor para otra semana los podemos hacer. Intentaré probar el de Neo si se quiere descargar una semana de estas también, claro. Tiene casi voz el personaje ahora, lo cual es raro, aunque no del todo. Hay moves para este juego que pueden ser interesantes, más que a lo mejor para este Mania o para DDR, ya que la idea esta de que puedas oír lo que viene a continuación generalmente es bastante buena idea. Puedes anticiparte a lo que viene, más o menos. La historia me la voy a saltar, la verdad. Luego yo ya la leo y me la estudio todo el lore, pero es que ahora mismo me apetece regular. Me sigo anticipando a veces, cuando son así lentas. ¡Suscríbete al canal! Lo malo es que si hay que jugar a cada mod por su cuenta va a ser un poco cansino, ¿no? O sea, tener que tener un instalador para cada mod. ¡Hala, qué he hecho ahí! ¿Por qué le doy abajo a veces cuando es arriba? ¡Uh, dobles! ¡No, no, no! Cada mod grande parece que tiene un instalador, casi todos, lástima. No era el momento a lo mejor de ponerme a leer, pero bueno, da igual. ¡Interesantísimo! Cuéntame más. Son cuatro canciones esta semana, me parece. En la lista parecía eso, por lo menos, vamos a ver. Lo que no está bajado todavía es el otro mod más. Estoy viendo la barra de cargando en el icono de de chrome y no lleva ni la mitad, lo cual no es súper buena señal. A ver si tiene otra descarga alternativa. Tenía que haberlo mirado. ¡Suscríbete al canal! Uh, dobles, las echaba de menos, en el juego normal no hay, prácticamente. Y de vez en cuando hay partes que puedes hacer que molen así como con dobles, transicionando de unas a otras como han hecho antes. ¿Por qué tengo que cagarla siempre al final? Bueno, da igual. Interesante, se supone que la cuarta canción es la más complicada, decían. A ver qué tal. ¡Oh no, se ha vuelto malvado, qué raro! O algo así. A ver. ¡Ay Dios, espérate que puedo calentar! Y mira, esto no tiene ninguna repercusión, no me lo puedo creer. ¡Me encanta! ¡Ah, es razonable por ahora! ¡Ah, es razonable! Poco pronto. ¡Uh, mola! Cambio de escenario Ah, me ha engañado Me gusta que metan dobles De vez en cuando No suele gustarme que metan dobles Vale, como ahí Ahí no me gusta que metan dobles No las he visto venir No me hagas hacer arriba así abajo Que me confunden Seguidos De toda la vida Esta parte no Esto es una estructura muy típica Aunque la estoy haciendo regular solo Que solía haber en DDR Pasar de un lado a otro De todas formas con corto teclas El número de estructuras que puedes hacer es limitado Le da muy pronto Con el input normal a lo mejor la parte de arriba y abajo Pero es que yo lo he dejado como estaba por defecto ¿Verdad? Hay una canción bonus Vamos a ver Eh, mira, tiene iconos las canciones Mira, así se distingue mejor Y esto se laguea una barbaridad Encore Lo he puesto en normal Quieto También podría haber pasado directamente Al final Esto Es la música del menú Espero cambiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uh, dobles Según como hagan las dobles Me gusta o no Esta parte no está mal La verdad es que si empiezas a abusar Si te olvides del canal Espera Ya la verdad es que si empiezas a abusar Empezamos a abusar Y si te olvides Tema Toma No Snoring 10 Ah, que mal Regular Ups, siempre al final, no falla Ah, que no Vale, pensaba Bueno No está mal, pero es un bol de Special K El único problema es que el otro mod que queríamos probar No se ha descargado aún Voy a ver si ¿Cómo salgo de aquí al TF4 a tomar por culo? A ver si hay alguna descarga alternativa Pero lo tengo que buscar otra vez Pone que le queda ¿Cuánto? Por cierto, puedo cancelar esta 27 minutos ¿Te lo puedes creer? Porque la verdad es que sí No recordaba que esta página ¿Ha metido algún límite de descarga ahora? ¿O es porque hay mucha gente descargándose del juego? ¿Veíste? Eh... Pero no es normal, vamos Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Neo No, un momento Me lo he saltado, creo Aquí está Dime que hay descarga alternativa Por favor Por favor Nope Guay Pues esto es un pequeño problema Lo podemos dejar para otra semana a lo mejor ¿Hay algún mod que sea solamente una canción o algo así mientras se descarga esto? ¿Por qué está subiendo la cantidad de tiempo en lugar de bajar? Eh... ¿Alguna otra canción que sea solamente una canción o algo así que se descargue rápido? Entre comillas Espero Posiblemente Tal vez ¿Qué hay en la página principal? ¿Hay remixes? Prefiero algo nuevo Y si no, para otro día y ya está, oye Así que me llame la atención Pad de Cuphead Pero Será un ejecutable Modo extremo Que voy a pasar bastante fuerte Solo una canción O una semana O lo que sea, quiero decir Pero Algo que no pese mucho Porque por algún motivo Tarda Infinito esto Lo que hay es muchas reskins de personajes Que eso es muy fácil de hacer Pues son cuatro spray macho No hay mucha animación Y entonces es muy fácil de cambiar Eso sí que he visto mucho Pero Canciones Menos Las hay Bastantes Pero hay muchísimo reskin Versus Witty Pero Si es muy grande No lo voy a poder Probar Pero Es muy De estas Tocahuevos Porque hay algunas canciones Que son tocahuevos Directamente Y por supuesto Como debe ser Medianamente popular Hay 300.000 mods Que no son los que estoy buscando Con el mismo nombre Es muy tocahuevos Entonces Me parece a mí Que a lo mejor No la hago Pero de todas formas También tendría Que encontrarla Que cojones Skins A montones Es esto Semana entera Pregunta ¿Cuánto pesa? Si es este ¿Cuánto pesa? ¿Tiene ejecutable? Por supuesto 187 Pesa menos que otros Pero aún así Va a tardar un huevo A este le quedan 10 minutos Se supone Y ahora A este le queda Media hora Maravilloso No sé yo Si vamos a poder Hacer nada más Hoy Con la tontería ¿Pero por qué Tarda tanto En bajar las cosas En Game Banan? No lo entiendo Yo vamos No recuerdo Que tardarán tanto Y me he descargado Modos que son Pesados Muchos Dos horas Tú eres Me tomas el pelo Lo vamos a dejar Me temo Que lo vamos a dejar No 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 se puede No se puede Tenía que haber descargado Antes Pero claro No sé que mods Hay Ni que mods Son buenos Que esa va a ser La cosa Pero otro día Buscamos más mods Mientras tanto Puedo intentar hacer La canción De De Modder otra vez Aunque ¿Sabes qué voy a hacer? Versus Hex ¿Tienes las canciones Normales También? ¿A que sí? Y con el mod este De que los fallos No sean De la misma forma Pues a tomar por culo Seguro que así Lo hago mejor Espero A lo mejor no ¿Dónde está? Ahí Lo he puesto en normal ¿Cómo son estas canciones En normal? Es que literalmente Ni las he visto Pero bueno Dudo que sí Cambien el ritmo De la canción Lo cual va a distraer A lo mejor Más que ayuda Salvo que cambie La canción De alguna forma ¿Cómo conoce Mi puntuación Del juego original ¿Lo reconoce De alguna manera? Mira Puedo hacer esto ¿Ahora qué? Ala Se me ha ido el dedo A otro lado No pasó nada ¡Suscríbete al canal! También desbloquea El framerate Esto Aunque por desgracia Tengo el monitor Puesto en 60 FPS Ahora mismo Para emitir Porque si no Hay desincronizaciones Raras No Esta parte no la puedo hacer Es imposible Se me da fatal ¿Qué estoy haciendo? Siempre después De esa parte Me despisto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La puntuación La puntúa de forma distinta Si cambia las flechas A descendente No por Dios O sea Eso no tiene ningún sentido Nunca he jugado Con las flechas Hacia Que vayan hacia abajo ¿Alguna otra canción? Que me Spook Se me da muy mal Pero la canción En sí me gusta Hombre Que tengas puntuación negativa Se puede tener En el juego original También Sobre todo Haciendo esto ¿Qué estoy haciendo? No sé Ese cambio de ritmo Nunca Se me da bien ¿Por qué? Y sobre todo Que son canciones Tan temprano De las primeras Que tiene cosas Que no son muy normales Lo dejo Luego puedes probar Monster Que hay que tocar Algunos archivos Para poder jugarla Ya cuando hay que Meterse en muchas paridas No sé yo Y aquí está puesta Directamente Monster Esta no es la típica ¿Por qué hay dos canciones Con el limón? Cuando usualmente Solamente hay una ¿Esta no es La canción de siempre? No claro Porque esta no es De esta semana Es una canción Que eliminaron De la semana 2 Que estaba En alguna versión anterior Ah, es prototipo De la que Luego salió En la otra Semana Uff No me gusta Cuando meten dobles Por meter Por eso la cambiarían Porque a veces Están Porque sí No me gusta Y este cambio. Ya se me ha contado como un fallo, he soltado demasiado pronto, vaya. Además es muy larga esta, porque sí. ¿Ahora termina? Vale. Ok. Nada. Pensaba que continuaba. Prefiero la otra, aunque tampoco es que sea la que más me entusiasme. Las canciones del mod este no están mal, pero tampoco son, como ya digo, prefiero a lo mejor los de la semana 3, semana 4, algunas, la última de la semana 6. Y el tutorial no lo he jugado, pero vamos, que creo que no va a ser necesario, tiene difícil. ¡Wiii! Terminaremos por el principio. Estas animaciones creo que solo las tiene el tutorial. ¡Gracias móvil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, es que creo que no va a dar tiempo A dar unas cuantas vueltas en el En el loop hero Si no pondría el loop hero Pero a otro día Lo dejamos Mañana y pasado no estoy súper seguro Si voy a poder hacer live stream Solamente mañana, solamente pasado Ninguno de los dos días Ya veremos Puede que mañana, no lo sé Este fin de semana va a estar A lo mejor complicado, pero a contar el loop hero Cuando sea que hagamos Así que eso, se acabó por hoy Nos vemos otro día, mañana o pasado u otro día Así que eso, hasta luego Neo para la semana que viene, podemos jugar los viernes Ya que se llama Friday Night Funkin Así que eso Nos vemos otro día, hasta luego Adiós